5.16% menos es lo que pagarán los salvadoreños por la energía eléctrica, aseguró el superintendente de la CIGED. Reducción que se mantendrá hasta el 14 de enero de 2020. Esto es debido a que junto con la CEL y la GEO hemos tenido una estrategia comercial muy efectiva y la cual ha hecho que podamos reducir los costos de la electricidad. La GEO ha hecho unas inversiones importantes para ser más eficientes y producir energía limpia y más barata que esto ha ayudado a que podamos reducir los costos de electricidad. Este anuncio llega en medio de una deuda de 3.5 millones de dólares por restricciones nacionales adquiridas por la gestión anterior, quienes aprobaron en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica en diciembre del año pasado la creación de este cargo. Ese costo se creó básicamente para penalizar a los países que pusieran restricciones a las importaciones de electricidad. Entonces, siendo El Salvador el país de la región que más importa electricidad, esto nos afectaba de una manera terrible. Manuel Aguilar asegura que han tomado las medidas necesarias para evitar impactar en las facturas de la energía eléctrica y espera que en los próximos meses la tarifa se reduzca aún más. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.